Recuerdos Recuerdos Son dos Las caras de la luna son dos Prefiero que sigamos de amor Presos de este sol Dejar Amar Llorar El tiempo nos ayuda a olvidar Y hallar El tiempo que me lleva hacia allá El tiempo es un efecto fugaz Y hay Hay cosas que no voy a olvidar Hay cosas que no voy a olvidar Para darme amor Ah Ah No voy a olvidar Corazón Brillante sobre mí Que en una mano Y aún sin perder Las cosas Pensaste en dejarlo Y tirarlo Junto a mí Junto a mí Hay Secretos En el fondo del mar Personas que me quiero llevar Aromas que no voy a olvidar Silencios que prefiero callar Mientras Llorar Mientras Llorar Mientras Llorar Mientras Llorar Llorar Mientras Llorar Mientras Llorar Gracias por ver el video